Vamos a conectar también en vivo para aquellos que se ven verlo vía Facebook Muy bien, pues ya estamos en vivo entonces muy buenos días tengan todas y todos bienvenidos a esta 21 escuela de verano en matemáticas el día de hoy tenemos el gusto de presentarles al maestro en ciencias computacionales Miguel Magaña y él es técnico académico de la unidad de cómputo y tecnologías de la información del centro de ciencias matemáticas este año tiene un diplomado en ciencias de datos de la universidad de Waterloo de California y el día de hoy nos va a hablar de ya me quitaron la charla este permítanme un momento que tengo aquí muchas ventanas bueno nos va a hablar este de introducción a redes neuronales y artificiales neuronales artificiales entonces Miguel bienvenido muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y adelante todos tuyos muchas gracias gracias Neila gracias Jesús buenos días a todos este como dice Neila hoy quiero hablarles sobre redes neuronales artificiales y su conexión con machine learning y la inteligencia artificial que son temas que que están muy de moda ahora ¿no? este quiero empezar este mostrándoles este video a ver que les parece a ti a ustedes este es algo de las cosas que me motiva mucho cuando hablamos de estos temas es un vehículo autónomo si vemos hay un conductor pero en realidad no está operando pedales no está operando el volante y el vehículo es capaz de conducirse por las calles como si fuera una persona ¿no? este es un Tesla por cierto es un video subido por la marca de Tesla si ven del lado derecho hay cámaras hay tres cámaras en los dos lados del vehículo y una central en la que va viendo el camino pero tiene que ir reconociendo señales de parada de curvas hasta los peatones a todos los vehículos que están delante de él en el sentido contrario ¿no? es toda la información que tiene que ir procesando para poder conducir ¿no? de forma autónoma entonces vamos a empezar poniendo un poco en contexto el tema porque luego es un poco confuso si estamos hablando de inteligencia artificial machine learning ciencia de datos vamos a tratar de definir la inteligencia artificial más bien como las máquinas pareciendo que se comportan como un humano ¿no? que sería como en el caso del video que vimos el vehículo que está siendo conducido como si una persona realmente la estuviera conduciendo y el machine learning que es más bien el aprendizaje automático ese es la parte de aprendizaje de una máquina pero de forma autónoma son dos cosas diferentes pero la conexión con la inteligencia artificial es a través del machine learning ¿no? entonces el machine learning se puede ver como un subconjunto de la inteligencia artificial la inteligencia artificial es algo como más amplio es involucra la robótica involucra los sensores que vimos ahorita en el auto el machine learning son las técnicas de aprendizaje automático entonces de ahí podemos ver que hay técnicas supervisadas o no supervisadas o de reforzamiento y todos los métodos que vamos a encontrar en el machine learning que serían pues todo lo que lo que nos ofrece la estadística este y bueno todas las técnicas de random forest de árboles de decisión de máquinas de soporte de vectores todos son métodos de aprendizaje automático y dentro de estos métodos de aprendizaje automático encontramos también las redes neuronales que están un poquito separadas de las técnicas estadísticas ¿no? y pues las tecnologías que se necesitan para la inteligencia artificial que serían como vimos ahorita en el automóvil los sensores las cámaras los servomotores que manejan los motores el volante o los pedales ese tipo de cosas que son este no necesariamente métodos de machine learning ¿no? son como partes separadas pero son tecnologías que se utilizan y eso como nota histórica nota literaria en estas son dos novelas de ciencia ficción de finales de los 60's del siglo pasado en estas por ejemplo en la de Arthur C. en la odisea del espacio cuando van a una misión a Júpiter en una nave espacial llevan una computadora a bordo que es la HAL 9000 y esta computadora tiene diálogos con la tripulación como si fuera otra persona entonces si uno no está viendo la película uno no podría identificar si están hablando con la computadora o con otro miembro de la tripulación y en la novela de Philip Dick el personaje principal es un cazafortunas que se dedica a buscar droides rebeldes y necesita tener métodos para detectar si son personas o son androides ¿no? porque se borra esa diferencia entre las personas y los androides entonces desde ese tiempo ya la ciencia ficción hablaba de de inteligencia artificial estas se convirtieron luego en películas este Stanley Kubrick hizo la película de la la audiencia espacial y la novela de Philip Dick se convirtió en la película de Blade Runner después pero este es un dato bien interesante luego si estamos hablando de ciencia de datos esto es un área multidisciplinaria aquí vamos a encontrar que se conecta la estadística la matemática la ingeniería de software la programación el manejo de datos masivos este esto es un campo mucho más amplio y nuestra conexión con la inteligencia artificial va a ser el machine learning si que sería el aprendizaje automático que es de lo que vamos a hablar hoy y más específicamente pues de las redes neuronales entonces ya entrando en tema esto es lo que vamos a ver hoy vamos a platicar un poco del origen de las redes neuronales como construimos una red neuronal y lo más importante es como aprende y al final este vamos a ver unos ejemplos de clasificación de dígitos ahora las redes neuronales el nombre correcto serían redes neuronales artificiales porque las redes neuronales son obviamente redes neuronales biológicas entonces por eso en el término en inteligencia artificial le llaman ANN que son de artificial neural networks entonces este pero pues en términos coloquiales les llaman redes neuronales ¿no? y digo obviamente están basadas en el concepto de de las redes neuronales biológicas esa conexión y de activación de las redes neuronales biológicas pero después este pues se ha ido separando más del concepto este de hecho mucha gente ahorita dice que ya no se deberían de llamar redes neuronales este como las llamamos pero lo interesante es cómo empezaron ¿no? y bueno quien empezó este concepto fue Frank Rosenblatt con su idea del perceptron desde 1958 entonces esto es lo que vamos a tomar como una una unidad este básica de las redes neuronales esto sería como una neurona individual entonces la idea de Rosenblatt era que podemos tener si se fijan del lado izquierdo la entrada de datos a esta unidad lógica las X van a representar mis datos de entrada y luego enseguida tenemos en las aristas vamos a tener algo que le vamos a llamar los pesos las W y la B es un vallas que es un término independiente si se fijan a final de cuentas con eso dentro de la unidad lógica tenemos una ecuación lineal a final de cuentas y este los W los pesos van a ser los coeficientes que se multiplican por la entrada de datos de las X y mi término independiente que sería el bias a todo eso le vamos a aplicar una función que vamos a definir en un momento y eso me va a dar un resultado que es la Y ¿de acuerdo? entonces tenemos dos componentes uno que sería la ecuación lineal y la otra sería una función de activación que lo que va a hacer es quitarle la linealidad a la salida de la ecuación lineal ¿sí? entonces estas son las funciones de activación más comunes la sigmoid la tangente hiperbólica y la la unidad lineal rectificada entonces si se fijan lo que me van a hacer es convertir el resultado de mi ecuación lineal a valores entre 0 y 1 o en el caso de la tangente hiperbólica desde menos 1 a 1 entonces esto también lo podemos ver como este en la salida de 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 esta función de activación se podrían ver como probabilidades de 0 a 1 ¿no? entonces estas van a ser muy importantes las funciones de activación entonces ahora vamos a cambiar un poco la notación vamos a llamar z al resultado de mi ecuación lineal y la salida a que va a ser el resultado de aplicar mi función de activación a z ¿de acuerdo? y esa va a ser mi mi estructura unitaria para poder construir mi radio neuronal entonces ¿cómo construimos las redes neuronales? pues con esos elementos básicos empezamos a conectar neuronas entre ellas y vamos a obtener algo así lo vamos a dividir por capas la primera es la entrada de la capa de entrada y la salida de la capa de entrada va a ser la información de entrada para mi siguiente capa tenemos las capas ocultas que eso puede ir creciendo muy muy grande y aquí tenemos en mi capa de salida una sola neurona para recibir la información esto sería una red neuronal súper súper básica y me puede servir de clasificación binaria por ejemplo donde mi salida solamente va a tener un resultado 1 o 0 ¿de acuerdo? Miguel sí tengo una pregunta en esta lámina actual ¿dónde está el perceptrón y dónde está la neurona? ¿cuáles son? el perceptrón y la neurona serían el mismo componente y sería cada uno de los círculos ¿no? bueno a lo mejor lo vemos más fácil en la siguiente sería esto ¿no? entonces mi primer capa me va a servir simplemente para recibir la información de entrada a mi red neuronal y esto pasa por las aristas se multiplica por mis pesos y me da una salida para la siguiente capa como entrada de la siguiente capa y esa pasa a la siguiente multiplicando por los pesos de sus siguientes aristas y después de la última función de activación arriba de cada capa tenemos la función de activación que si se fijan en la capa de entrada no hay función de activación no solamente son mis datos de entrada en la segunda capa tengo una función de activación este de tangente hiperbólica y luego pasa a la última capa donde utilizo a la función de activación diferente que será la sigmoide para ver los valores de 0 a 1 de todo el cálculo de mi red neuronal ¿si? no sé si hasta aquí esté más o menos claro o tengan alguna duda entonces empiezas como con tres variables continuas que es x1 x2 y b luego las transformas en rectas con los pesos ponderados que es lo que tienes ahí como doble 1 exacto con las aristas luego les aplicas la tangente la tangente ¿qué les hace? porque lo que quieres concluir en la salida en el output es una sola cantidad exacto y esa cantidad tiene que quedar entre 0 y 0 para que es lo que hace la función de activación y es como y eso me va a llevar a como ¿qué tanto activo esa esa unidad ese perceptrón? entonces este y a partir de ahí empieza el siguiente ciclo para la siguiente capa tomando como entrada el resultado de la primera capa ajá ¿de acuerdo? y si uno no es un robot tiene que poner a mano las cantidades lineales desde la primera a la segunda o como le hace eso no lo va a si no eso lo vamos a ver enseña eso ¿qué es donde si yo hace eso? eso lo vamos a ver ahorita en un momento vamos a ver un ejemplo práctico también adelante adelante pues de forma general lo podríamos ver así como cada capa que recibe bueno este es el ejemplo de de la red neuronal muy básica que vimos ahorita con una sola capa donde la capa oculta recibe x que era lo que tú decías ahorita Jesús recibe x los multiplica por sus pesos más el bias que es el término independiente y tenemos z aquí este no son potencias lo que vemos son nada más es como el indicador de la capa ¿no? en la que estamos trabajando luego le aplicamos la función de activación a z y tenemos nuestra primera salida que sería a1 a de la capa 1 ahora en la siguiente capa que ya sería la capa de salida tomamos a1 como entrada lo multiplicamos por los pesos de esta segunda capa y tenemos z de la capa 2 al utilizar la función de activación con z2 tenemos la A de la capa 2 que sería ya la salida de mi red neuronal que sería la predicción que me está dando mi red neuronal en este caso sería una predicción les decía binaria 0-1 si esto sería como un modelo muy 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 básico de red neuronal pero eso empieza va a empezar a crecer conforme tengan más información de entrada y más capas intermedias entonces este perdón lo que saliste en la lámina anterior en realidad salía de cantidades continuas que eran las X que podían variar y luego aplicando este perceptron y las capas obtuviste nada más información discreta 0 o 1 correcto bueno pues hasta ahí nuestro perceptron está haciendo una predicción pero obviamente esa predicción de Yegorro va a ser errónea ¿no? entonces tener otro componente muy importante va a ser el cálculo de ese error entonces para eso utilizamos algo que le llaman la función de pérdida y normalmente se utiliza la función de entropía cruzada esto viene desde la teoría de la información de Shannon este y esto me va a decir en realidad qué tan qué tanto error hubo de la salida de mi red neuronal con el valor real que yo cuando estamos hablando de de entrenamiento supervisado yo sé cuál es el valor real de mi entrada y cuál debió haber sido este el valor correcto en mi salida entonces simplemente hago un promedio de las salidas de mi perceptron cada uno de esos elementos que serían el A de la capa 2 de cada elemento y por la Y que es el valor real de mi salida ¿no? entonces la ecuación de la entropía cruzada es la que está abajo con la y eso este con eso me da una idea de qué tanto error estoy teniendo con mis con mis predicciones en mi red neuronal ¿de acuerdo? entonces lo único que falta para empezar a hacer funcionar esta red neuronal es inicializar mis pesos esos pesos inicialmente los vamos les vamos a asignar valores aleatorios y bueno aquí lo que les dice la lámina es que deben ser valores aleatorios pequeños en ese sentido es si esta función random me da un valor aleatorio de 0 a 1 este yo lo multiplico por 1 y me empieza a dar valores más pequeños esto se hace este para no saturar precisamente las funciones de activación porque si no serían valores muy muy grandes siempre siempre se estarían activando entonces la idea es primero inicializar los pesos con valores aleatorios y con eso ya tenemos construida una red neuronal pero esta red neuronal todavía no hace nada y no ha aprendido nada ¿no? entonces lo que sigue es ver cómo empieza a aprender esta red neuronal para esto este vamos a hacer referencia a Geoffrey Hinton que él en este artículo que mencionó la lámina presentó la idea de propagación inversa esto es súper interesante porque si recuerdan a Frank Rosenblatt que fue el que inició con la idea del perceptron y luego eso fue este desde los 1950 pero toda esta idea de las redes neuronales se paró muchísimo tiempo porque no avanzaban no podían hacer que las redes neuronales realmente funcionaran o aprendieran hasta este artículo de Geoffrey Hinton que fue 1986 y que introdujo la noción de esta propagación inversa fue que realmente empezaron a aprender las redes neuronales y otro dato interesante es que este artículo apareció en la revista Nature entonces también yo al principio pensaba que estas personas Frank Rosenblatt y Geoffrey Hinton eran matemáticos realmente son psicólogos los dos estudiaron psicología y luego empezaron a estudiar neurobiología se empezaron a meter con la neurociencia y ellos fueron los impulsores de estas ideas de redes neuronales bueno vamos a ver ahorita la idea de la propagación inversa este sería el algoritmo básico de la propagación inversa lo primero que vimos los dos pasos ya los vimos ahorita que fue recorrer el grafo hacia adelante esto quiere decir desde la entrada de los datos hasta la salida calculando el valor de cada nodo y la otra parte es calcular la pérdida con el valor real de que nosotros sabemos que debería haber dado la red neuronal entonces de acuerdo con esta función de pérdida con este valor de pérdida empieza el paso inverso vamos a recorrer de forma inversa la red neuronal es decir de la salida hacia la entrada de datos y vamos a ir calculando la derivada parcial de la función de pérdida con respecto a cada nodo y luego el último paso va a ser actualizar nuestros pesos si recuerdan los pesos los inicializamos de forma aleatoria entonces lo que vamos a hacer es a ir modificando los valores de estos pesos para que se vaya reduciendo cada vez más mi valor de pérdida en la salida si entonces la actualización del valor de los pesos va a ser utilizando la técnica de descenso de gradiente y eso no es más que vamos a tener algo que le llaman la tasa de aprendizaje que es el alfa en la ecuación que tenemos abajo en la lámina y vamos a actualizar el valor de cada peso aquí se generaliza con teta y restando al valor actual del peso el producto de esa tasa de aprendizaje por su deriva parcial ¿Sí? Ahí tengo dudas o sea creo que entiendo las dos primeras ya tienes la red y lo primero es la cargas con datos ese es el uno es el paso no la cargas con datos las que funcionan y empezaste con datos aleatoria pequeños o sea fue como una condición inicial de algo luego la parte dos disculpa mi ignorancia seguro que voy a decir muchas cosas inadecuadas la parte dos es te das cuenta calculas unas cantidades que te miden la pérdida de acuerdo a una función especificada le dices o sea tú esperabas algo y le pones unos numeritos a la salida en donde perdiste esa información sí después como que te regresas y a cada nodo le tratas de adivinar qué tanta información se perdió en ese nodo ese es el tercer paso no sé cómo lo hace porque dice la derivada parcial entonces me creo que necesitas una derivada parcial y como que le hacías un número de pérdida es tan confuso ese nodo y el que no entiendo es el cuarto o sea ya tienes como la red me la imagino con puntos con numeritos y entonces qué significa el descenso del gradiente o sea qué tipo de operación geométrica o matemática debe ser el descenso del gradiente y eso sí para allá voy sí pero todo adelante bueno este es a ver este es un ejemplo muy sencillo voy a intentar explicar el descenso del gradiente primero primero sería el paso 3 calcular las derivadas parciales sí aquí en la en la gráfica de la izquierda se cambió de horizontal a vertical un poco pero este pues tenemos la misma notación tenemos arriba los pesos de la de la capa L luego en medio la A tenemos como entrada los datos de la capa anterior que sería la salida de la capa anterior que sería A y el y el bayas de esa capa ¿no? que juntos nos van a dar la Z que la Z con la función de activación me da la ADL y esa ADL que ya es el pronóstico yo lo puedo comparar con la Y que tengo del lado izquierdo y esa esa comparación me da las pocas de hecho aquí la función la función de pérdida se simplificó muchísimo aquí estamos utilizando otra que es nada más la diferencia entre la predicción este menos Y al cuadrado para quitar el signo nada más pero entonces lo que quiero que veamos en esta lámina es ¿cómo calculo la derivada parcial en este caso particular de W en la capa L por ejemplo que sería lo que está en gris quiero saber la derivada del peso con respecto a WL y aquí se utiliza algo que le llaman la regla de la cadena porque si yo muevo el peso en la capa L voy a mover los valores de ZL y de AL están todos conectados entonces para yo para yo saber esa derivada de J con respecto a WL tengo que saber primero la derivada de ZL con respecto a WL debo saber la derivada de AL con respecto a ZL y la derivada de J con respecto de AL entonces es como recursivo esto por eso se hace también en reverso tengo que ir calculando las derivadas de las últimas capas hacia arriba para poder en cierta capa calcular esa derivada en específico entonces este este es un ejemplo muy sencillo aquí simplemente se calcularon las derivadas del lado derecho y eso es lo que puedo sustituir en la ecuación de arriba que está en el cuadro gris no sé si se ve más o menos y bueno eso sería para calcular la derivada de cada elemento eso lo tengo que hacer en toda la red y calcularse para cada uno de los elementos y luego la última parte sería eso calcular lo que tú preguntabas del descenso de gradiente para eso ya cuando tengo la derivada lo que me da la derivada también es la pendiente de la tangente en ese punto de cada peso entonces vamos a utilizar la pendiente de la tangente para saber hacia qué dirección me debo mover para acercarme a ese mínimo local y la tasa de aprendizaje que habíamos visto como alfa aquí lo manejan como un este el coeficiente de cada paso o sea sería qué tanto voy a mover ese peso hacia el mínimo ¿de acuerdo? entonces aquí lo que estoy tratando de hacer es como tú decías Jesús reducir cada vez más el error pero ajustando los pesos en cada paso ¿sí? bueno espero que que esté un poquito claro aquí la tasa de aprendizaje va a ser este se recomienda que sea también un valor muy pequeño o sea debemos ir ajustando los pesos de forma este muy chica cada vez porque si lo hacemos muy grande puede empezar a brincar este mucho y va a ser más difícil llegar a un mínimo ¿sí? y la idea es que al final de los ciclos eso lo vamos a hacer muchísimas veces cada ciclo este y al final la idea es que los cada cada peso esté en el valor donde obtenga el menor error posible ¿sí? y la última parte es esto es lo que tú preguntabas los pesos sus valores los voy a ajustar al valor que tienen menos ese movimiento hacia el valor mínimo de la función ¿sí? y eso lo tengo que hacer en cada en cada peso aquí los por ejemplo los azules son de la capa a dos y los que están en amarillo serían los pesos que están en la primer capa en la capa uno ¿sí? ya cuando termina ese descenso de gradiente vuelvo a correr otra vez todo mi algoritmo y vuelvo a hacer otra vez la propagación inversa y vuelvo a ajustar mis pesos entonces en cada ciclo voy a ir ajustando cada vez más estos valores y después de algunos ciclos este realmente voy a tener este valores muy pequeños de error en la salida de mi radio neuronal ¿sí? no sé cómo vamos hasta ahorita o si hay alguna duda bueno yo sí tengo un comentario o sea ya después escuchar el proceso que construiste en matemáticas ese tipo de procesos donde tienes un objeto algebraico o geométrico y lo mueves con un gradiente si ocurre y cuando alguien pueda probar que eso que esa evolución cuando repites el proceso muchas veces se estabiliza llega a un solo lugar a un solo estado de todo el bicho entonces es un resultado pero aquí uno espera que que eso ocurra pero también puede no ocurrir puede ser que cada vez que vuelves a cargar la red el sistema hace algo distinto y luego el gradiente otra vez vuelve a hacer algo distinto eso no se sabe me imagino ¿no? o sea es un problema de matemáticas por eso te digo que cuando ese tipo de problemas se estudian en matemáticas si alguien llega a probar que de veras el asunto se va a estabilizar que creo que en tu caso significaría que la red aprende algo sí correcto pero eso no se puede probar en general o sea se espera que ocurra pero es difícil saber con qué condiciones de salida o para qué redes va a ocurrir si lo quieres probar sí debes de cumplir muchísimas más condiciones ¿no? como viene desde la información que entra por ejemplo que esté normalizada o que tenga ciertas características sí pero pues básicamente a grandes rasgos eso es así súper simplificado cómo funcionan las redes neuronales entonces lo que quería mostrarles ahora es un ejemplo práctico este a ver voy a voy a mostrarles entonces la presentación de nuevo y vamos a ver un ejemplo de clasificación de dígitos para esto voy a utilizar una librería de software libre que tiene Google y que es TensorFlow y Keras entonces este déjenme compartir mi navegador a ver espero que lo estén viendo ahí ahí se ve entonces lo voy a ir lo voy a ir corriendo aquí aquí si se fijan lo voy a hacer muy rápido no me voy a meter a detalle en el código quiero que vean algunas cosas y nada más aquí estoy corriendo la versión de TensorFlow 2 aquí estoy cargando mis librerías este aquí voy a cargar en estas variables mi base de datos que es una base de datos de 7000 dígitos escritos a mano imágenes de dígitos escritos a mano este aquí voy a voy a mostrar los primeros cuatro elementos de mi base de datos y lo estoy dividiendo en en dos conjuntos uno para entrenamiento y otro para pruebas la Y siempre en aprendizaje automático la Y es mi salida entonces si yo tengo aquí mis imágenes en X Y me va a decir esa X es es un 5 por ejemplo un 0 un 1 y bueno esto es el tamaño de de mi base de datos ahorita son 60.000 para entrenar y 10.000 para prueba entonces lo que sigue es el siguiente bloque ya es realmente para hacer la red neuronal los primeros fue simplemente la base de datos entonces mientras corro este bloque se los voy explicando aquí es donde realmente estoy cargando las librerías para crear mi red neuronal aquí estoy convirtiendo mis imágenes que son de 28 por 28 píxeles es una matriz lo voy a convertir en un vector de tamaño 784 eso es nada más para poderlo introducir a mi red neuronal entonces voy a tener si se fijan 784X esos van a ser mis primeros nodos por cada imagen entonces aquí simplemente está cambiando los valores de las imágenes porque eran píxeles que iban de 0 a 255 los cambia a valores entre 0 y 1 esto es una parte de codificación de las clases de salida que serían tengo 10 clases de salida que van a ser de 0 a 9 y en estas en estas líneas estoy construyendo mi modelo de red neuronal estoy creando un objeto secuencial y estoy agregando mi primera capa donde le digo cuál cuántos nodos son de entrada que son mis 784 y cuáles son los de salida que son los mismos para la siguiente capa cómo voy a inicializar mis pesos y qué función de activación voy a utilizar esta es mi primer capa y la segunda capa ya es lo voy a hacer súper sencillo de dos capas esta es mi capa de salida aquí ya no utilizo el tamaño de entrada porque se van este asociando automáticamente las capas esta capa ya sabe que van a entrar 784 datos también cómo voy a inicializar mis pesos y qué función de activación voy a utilizar y luego la otra parte si se acuerdan la otra parte importante es cómo voy a calcular mi pérdida aquí yo también la defino cómo voy a calcular mi pérdida y esta función de fit es la que va a empezar el entrenamiento de mi red neuronal yo le paso mis datos de entrenamiento y de prueba a cada ciclo le llaman un EPOC entonces voy a hacer 300 ciclos y voy a dividir mi base de entrenamiento de 60 mil lo voy a dividir en bloques de 200 en cada en cada ciclo entonces los 200 por los 30 me dan los 60 mil datos que tengo y ya terminó ahorita lo corrí me tardé más yo en explicar esas poquitas líneas que lo que tardó la red en entrenarse y aquí me está dando los valores de la pérdida en cada ciclo en cada EPOC y con qué tanto precisión me está dando la salida ¿de acuerdo? y entonces con eso yo entrené una red neuronal que sabe identificar dígitos escritos a mano con esta base de datos que cargamos entonces lo que seguiría sería hacer predicciones porque todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es el entrenamiento cómo aprende la red neuronal entonces lo que seguiría sería darle una imagen que yo no sé qué es pasársela a mi red neuronal que eso solamente sería un ciclo de inicio a fin y la salida sería la respuesta que en este caso ya me lo está dando con una predicción del 99% ¿no? correcto entonces ese ya es un modelo entrenado yo ya sé cuáles son los pesos los valores de los pesos correctos para que esta red me pueda responder esa pregunta de qué dígito es en esta imagen entonces yo puedo grabar ahorita ya ese modelo ya no necesito volverlo a entrenar y lo puedo grabar para nada más hacer predicciones ¿no? entonces aquí voy a utilizar unas librerías para poder convertir ese modelo a javascript y ese esta librería me va a dejar ese modelo listo para yo poderlo utilizar en javascript ¿de acuerdo? entonces de aquí algo que quería que vieran era la cantidad de código que necesito para crear mi red manual que realmente es muy muy poco o sea con las librerías de keras y tensorflow ya es bastante accesible tener ese tipo de modelos y lo que sigue es este Miguel disculpa ¿qué pasa con ese 1%? dijiste que era 99% este sí no siempre va a haber sí siempre va a haber es difícil que den bueno sí se pueden es que ahorita esta red es súper básica súper este súper sencillas te fijas tenía muy pocas capas mientras empezamos a subir las capas tenemos podemos tener más precisión y según yo este pues hay librerías específicas para imágenes que sí te lo pueden dar casi ya al 100% ah ok entonces se puede ir mejorando esa predicción al final se puede ir mejorando muchísimo y este este código me lo llevé a una página a mi máquina aquí en el trabajo es decir pueden entrar con sus teléfonos a ese a ese este a esta dirección o si están en sus computadoras pueden copiar la dirección no sé si yo creo que la puedo poner este en el chat bueno bueno Miguel ya no te escuchas ya volvió a aparecer la imagen tienes apagado tu micrófono Miguel ah ahí listo ya si les mandé en el chat la dirección también a ver si pueden jugar con este se me hizo un muy buen ejemplo no se ve en el chat Miguel no sé si lo enviaste a alguien en privado no a ver déjame ver si lo puedo enviar de nuevo pues ahí está en la está en la pantalla ¿no? listo ya está a ver entonces no ¿a quién se lo mandé entonces? según yo a todos ¿no? ¿no se ve ahí? ya ok pues como ven ese es un ejemplo muy sencillo pero ya de ahí estamos entrenando una red neuronal y me está adivinando los dígitos ¿no? a lo mejor lo puedo compartir yo aquí a ver para quien no está viendo o no lo puede ver es esto ¿no? ahí es que con el ratón no lo suelta sí por ejemplo uno menos obvio por favor sí ya si lo estresamos ¿como pi? ajá si lo estresamos podemos empezar a dibujar cosas así ¿no? a ver ¿qué hace? eso ya no es un dígito ¿no? pero sí si empezamos pues cosa que ustedes ahí se equivocó por ejemplo tienen una pregunta ¿cuáles son los límites de las redes neuronales y en general de la ya? ah no sé está difícil esa pregunta sí pues no sé yo creo que yo creo que apenas está evolucionando ¿no? está está como creciendo ese campo pero está creciendo fuertísimo yo creo este pues eso era lo que les quería mostrar como un ejemplo muy básico y este regresando al video del inicio esto es todavía va mucho más allá ¿no? porque aquí tiene que estar procesando la información pero en tiempo real si de forma inmediata tiene que estar leyendo velocidades ubicación de objetos los peatones a las la señalización se detiene cuando hay una señal de alto entonces esto es va todavía mucho más allá ¿no? ahora lo que vemos aquí es que la inteligencia artificial aquí ya no está aprendiendo o sea él ya debe tener el modelo claro de cómo debe conducir el auto para salir a conducir a la calle ¿no? no se va a poner a aprender ahí en ese momento entonces eso es lo que nos permite utilizar la inteligencia artificial o estas aplicaciones de inteligencia artificial en dispositivos como los teléfonos las computadoras este si se fijan para hacer este modelo de inteligencia artificial no utilicé más que un pentium ¿no? o una base de datos muy pequeñita y cuando tenemos reconocimiento facial o reconocimiento de nuestra huella digital en el teléfono tampoco no estamos utilizando una supercomputadora estamos utilizando en realidad muy pocos recursos lo que utiliza realmente muchos recursos es el Big Data y esto ha sido lo que ha lo que ha hecho realmente el boom en la inteligencia artificial o sea lo que les comentaba hace un momento que la inteligencia artificial quedó detenida muchas décadas primero porque no eran capaces de que no eran capaces de aprender las redes neuronales de forma autónoma y la otra lo otro que detomó fue realmente la cantidad de información que estamos subiendo de internet a internet en cada momento o sea las redes neuronales y en general el machine learning necesita de información para poder aprender para poder evolucionar y la otra cosa que nos permitió este empezar a avanzar tanto en las redes neuronales en la inteligencia artificial pues han sido los avances en la computación las unidades de procesamiento gráfico la computación distribuida las tecnologías de nube eso es realmente como la base para el aprendizaje de las redes neuronales esta es una gráfica que lo pueden encontrar en ese artículo ahí está la cita abajo pero lo que nos muestra es la diferencia de desempeño entre los métodos tradicionales de machine learning que serían los métodos estadísticos y las redes neuronales entonces lo que le llaman deep neural networks no son más que redes neuronales con muchísimas capas con redes neuronales gigantescas pues ahí obviamente también se va va incrementando la complejidad pero también el desempeño pues va siendo cada vez mayor y y lo que les comentaba ahorita que hacen uso de los datos o sea mientras más datos tenemos más de beneficio en las redes neuronales esta es una nota que salió en el new york times hace un par de semanas este el deep mind es una empresa de inteligencia artificial y lo que dicen es que pudieron encontrar las formas de cientos de miles de proteínas en horas y que esto para los científicos las hubiera tomado años ¿no? encontrar entonces es el tipo de cosas que están saliendo todos los días y todo está conectado pues con la inteligencia artificial bueno pues es todo lo que tengo para hoy no sé cómo vamos de tiempo pero este pues muchas gracias muchas gracias a los organizadores un aplauso gracias a todos por participar muy padre todo esto de la inteligencia artificial y pues un poco está muy padre y bueno al menos a mí me asusta un poquito esta cuestión del big data está está muy cañón todo esto es muy interesante hay cosas hay implicaciones de ética también por ejemplo este de la privacidad de los datos pero es increíble todo lo la huella digital que estamos dejando con el uso de teléfonos con el uso de redes sociales con todo ese tipo de cosas sí así es había preparado una hoja con este con referencias se las paso también hay una pregunta ¿dónde pueden profundizar sobre IAI y ciencia de datos? sí de ciencia de datos este cada vez cada vez hay más cursos este la UNAM ya acaba de sacar un diplomado en ciencia de datos por ejemplo este pero ahí van a ver pues todo lo que les comentaba de la ciencia de datos que es desde aprender los lenguajes de programación las librerías de estos lenguajes de programación y los mucha estadística van a ver muchísima estadística y los métodos de aprendizaje automático pero que utilizan estadística entonces pero es una es un muy buen lugar para para empezar a introducirnos en este tema luego ya la específicamente las redes neuronales habría que buscar este cursos específicos ¿no? sobre redes neuronales ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? queda poco tiempo pero adelante bien duda comentario un buen comentario a mí me sorprendió mucho que que Miguel ha mencionado a Geoffrey Hinton como iniciador de de estas ideas me sorprendió mucho que no era ni matemático ni computólogo ¿no? que más bien se dedicaba a la medicina y a las ciencias sociales a mí me sorprendió muchísimo también porque los precursores de estos son gente que viene de más bien de psicología neurobiología de neurobiología neurociencias si eso es un dato muy interesante ¿alguna otra duda o comentario? la conclusión era que entonces las redes neuronales son efectivamente neuronales o sea que si salieron de la idea de tratar de entender como las neuronas hacen sinapsis en el cerebro humano al menos si si es correcto pero si se han ido separando un poco ya realmente de lo biológico una una analogía muy buena que encontré es como los aviones que están basados en el vuelo de las aves pero realmente no aletean los aviones están basados en esa idea solamente pero en la biología pero al final de cuentas empiezan a tomar como un rumbo propio muy bien muchísimas gracias Miguel se nos acaba de terminar el tiempo un placer tenerte el día de hoy con nosotros en esta edición muy padre la plática si tienen más dudas o comentarios o quieren trabajar con Miguel ahí está su correo para cualquier duda o información que deseen y pues muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros entonces damos por terminada la charla y nos vemos ahorita en la sesión de ejercicios de la escuela muchísimas gracias Miguel muy tarde a todos hasta luego gracias muchas gracias a todos hasta luego gracias gracias